Así es, bueno, inclusive dentro de los predios nosotros ya repartimos 77 escrituras, vamos a repartir otras 50 en la próxima semana y tenemos un plan para repartir lo que nunca se ha hecho, inclusive, no sé si sea a nivel Estado, pero yo no sé, vamos a hacer más escrituras en este año que lo que se hicieron en los cuatro años anteriores. Creo que fueron alrededor de 3 mil, nosotros estamos buscando como 7 mil, porque no solamente queremos entregar las escrituras, sino lo que no queremos es que siga habiendo invasiones, inclusive hay invasiones que los provocan los mismos dueños y eso no lo podemos permitir para no tener que meter y para que el municipio, al final de cuentas, sea el que tenga que meter el pavimento, que sea el que tenga que meter el cordón cuneta, las cunetas, las luminarias. Entonces, este proyecto es un proyecto que viene de otras administraciones y que lo vamos a ir perfeccionando en donde lo que vamos a hacer es tener áreas en el municipio, pero tenemos que buscar los recursos donde se puedan ir a instalar en un fraccionamiento que le llamamos un fraccionamiento parcial. Ese fraccionamiento parcial, ellos van a ser dueños de su lote, van a tener su contrato, todo, etc., en su momento, para que se sientan ya dueños. Con la imagen de Marco Gamis para RSG informó, Enrique Hurtado.